Se llama Wan Yang, tiene 24 años y es la visitante un millón del pabellón de Madrid en la Expo Universal 2010. Hoy ha protagonizado este récord y ha ganado una visita guiada solo para ella a la Casa de Bambú. También ha recibido un diploma conmemorativo, un par de camisetas de fútbol de los dos equipos grandes de la ciudad, del Real Madrid y del Atlético, y una cena en un restaurante del edificio. La visita guiada por el pabellón me ha recordado el viaje que hice hace un año a Madrid, dice satisfecha Wan Yang, que muestra así su pasión por la capital de España. Según la organización, los dos elementos del pabellón madrileño se complementan y animan a la visita. Uno de ellos, el árbol bioclimático, también conocido como árbol de aire, supone el primer enganche para el visitante a la Expo. Claro, el árbol es un elemento del pabellón y es un elemento que además creemos que es el factor diferencial que tiene el pabellón de Madrid. Creemos que es un éxito el haber podido poner en marcha un elemento que no tiene ningún otro pabellón y que acompaña a la propia casa, que de alguna manera invita a venir al pabellón para luego visitar la casa. Personas como Wan Yang han conocido con éxito de primera mano el pabellón de Madrid en la Expo Shanghái. Como ella, miles de visitantes tratarán de recorrer este singular doble edificio. Eso sí, el siguiente premiado al menos tendrá que dejar pasar a un millón de personas.